Hoy es domingo de mañana Hoy el sol no quiere brillar Todo es solitario Y vienen a decir De madrugada el resucir No creo en las ilusiones El sol de justicia se apagó El mundo entero vio Los clavos en sus manos Y su cuerpo sufrir Su muerte en la cruz No consigo entender Ahora la tumba está vacía Ese ángel preguntó Porque busco entre los muertos A quien vivo está Y hoy soy libre Porque Él vive Él vive Él reina en mí En mí Muerte y pecado Fue derrotado Y hoy soy libre Y hoy soy libre Al fin De mí Como Jesús Resucitó De muerte eterna A luz Del agua renacir Tiene sentido servir Alguien mayor que yo Y hoy soy libre Porque Él vive Porque Él vive Él vive Él reina en mí Los que descansan en el Señor Cuando vuelvan despertarán Y en su camino Y en su camino al fin verán Adiós Y hoy soy libre Él reina en mí Él reina en mí Él reina en mí Merte y pecado Fue derrotado Y soy libre Y soy libre Y soy libre Al fin De mí ¡Gracias a todos! Gracias.